Le ponemos un empaste y se lleva otro de regalo. ¿Pero qué dice? ¿A dónde me lo voy a llevar? Que sí, dos empastes le salen a mitad de precio. Y además le hacemos las radiografías y el tratamiento de desensibilización. Y nos llevamos a su suegra de crucero una semana. Y un sorteo de un apartamento en Torrevieja. Con la salud de tu boca no se juega. Mejor no piques. Es un mensaje del Colegio de Dentistas.